Nos encontramos con la presidenta Dina Boluarte en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Presidenta, nuevamente usted retorna a Estados Unidos, pero esta vez para participar de una cumbre a invitación del presidente Joe Biden. ¿Qué tan importante es que el Perú en estos momentos nuevamente se presente ante líderes mundiales? Mira, el Perú ya ha dicho que el Perú está de vuelta y en ese estar de vuelta la mirada es posicionar al Perú en la vitrina mundial. Y por ello estamos acá a la invitación del presidente Biden a esta reunión de 12 líderes de 12 países que conforman el APEP. Y así que acá vamos a reunirnos no solamente en esa reunión bilateral con el presidente Biden, sino también con líderes y demás inversionistas. Queremos que las inversiones lleguen al Perú para que podamos, desde esas inversiones, atender las necesidades de toda la población peruana. Pero en estas reuniones nuevamente se va a reunir con empresarios, pero en esta oportunidad empresarios que forman parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y entre ellos tenemos empresarios o empresas como Pfizer, Visa, Proper y Gamber. Sí, el Perú está abierto con el corazón para poder recibir a todos los inversionistas. Estamos acá y nuestra presencia invita a estos inversionistas, pero sobre todo estamos acá para poder afianzar nuestra comunicación bilateral con Estados Unidos toda vez que Estados Unidos es nuestro segundo socio importante en América en nuestras inversiones. Es importante empezar a trabajar sobre el tema de inversiones en el Perú, sí. Es importante decirle que el Perú garantiza a los inversionistas un país democrático, respetuoso, con las reglas claras, un país que tiene estabilidad económica, jurídica, social, política, sí. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos el gobierno, encontramos una inflación de 8.5%. En ese trabajo y en esa resiliencia de esta economía en la que estamos todos involucrados, ahora tenemos una inflación de 4.3%. El dólar se mantiene estable y estamos en esa mirada de trabajo responsable del manejo económico tranquilo para que los inversionistas puedan venir al Perú, y no solamente para que puedan venir e invitarlos. Ellos saben de que el Perú es un país que cumple con aquellas garantías para que ellos puedan invertir con toda tranquilidad. Tan es así que cuando estuvimos en Alemania nos reunimos con 270 empresarios. La gran mayoría de ellos, por no decir todos ellos y más de ellos, miran al Perú en esa expectativa de un país tranquilo y en la mirada de que pueden venir a invertir al Perú con total garantía y con total tranquilidad. Precisamente hace algunos días en Palacio Gobierno estuvo presente el vicepresidente de la Comisión Europea y él daba a conocer a través de una entrevista a una agencia como EFE, por ejemplo, que el Perú es un país emergente y que son muchos los inversionistas de la Unión Europea que están volteando la mirada hacia el Perú. Así es, Perú está calificado en esa mirada de que entre los países de la región, el país que mejor oportunidades y mejores garantías de inversión tiene, es el Perú. Y hace unos días efectivamente nos reunimos con el vicepresidente de esta Comisión de la Unión Europea pero también con los representantes de la Fundación Conrad. Y esta fundación es el que tiene la relación de los mejores inversionistas de la Unión Europea y ellos están aptos a seguir visitándonos y nosotros los vamos a recibir en ese interés de que las inversiones lleguen al Perú para que desde esas inversiones, en esa mirada seria, responsable de administrar un gobierno para el bien de todas y todos los peruanos, para atender saneamiento básico, para atender la salud, la educación, carreteras, aeropuertos, puentes, garantizar la seguridad alimentaria. Es importante que el Perú sea visto como un país que da garantías políticas, económicas, jurídicas, sí. Y es lo que venimos aquí a decir en Estados Unidos, que eso es el Perú y estamos de vuelta. ¿Cómo toma, por ejemplo, declaraciones del asesor del presidente Joe Biden que incluso también declaró hacia una radio en la ciudad de Lima señalando que existe gran expectativa por escucharla acá en esta cumbre porque el Perú en estos momentos, como señala, está bien posesionado en lo que es el tema para invertir? Sí, es lo que vamos a venir aquí a conversar con el presidente Biden, con los empresarios, con los inversionistas. También vamos a visitar la Cámara de Senadores y vamos a decirles con total transparencia y con total sinceridad que el Perú es un país que ofrece seguridad política, seguridad jurídica, las reglas claras para que todo inversionista que vaya allá pueda ir con calma y con tranquilidad a colocar su inversión para el bien de todas y todos los peruanos. No hay que dejar de lado que también se va a reunir con los representantes y presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro que sí, eso será el día viernes y no mal recuerdo en la agenda así que el día de mañana tenemos una agenda que arranca a 7 y media de la mañana y estamos terminando por la noche y el día viernes también tenemos ya pactada todo el día aproximadamente así que aquí estamos para poner no solamente el corazón blanquirrojo del Perú sino para decirles a los inversionistas del mundo el Perú los espera y el Perú está de vuelta.